Gran interés ha despertado en la comunidad la adquisición de entradas para asistir al Festival de Teatro que se efectuará desde el próximo lunes en Osorno. Además, aún quedan invitaciones para asistir de forma gratuita a la obra infantil Pinocho, el muñeco mentiroso. Masivo ha sido el interés que hasta el momento han mostrado los osorninos por formar parte de la 16ª versión del Festival de Teatro que efectuará desde el próximo lunes 23 al sábado 28 de este mes el municipio en conjunto con la Corporación Cultural de la Ciudad ya que hasta el momento más de 500 entradas se han vendido para las 6 obras nacionales que se darán cita en nuestra ciudad y donde estarán conocidos actores como Javiera Contador, Fernando Godoy y Teresita Reyes, entre otros. Así lo informó a Osorno al día el director de la Corporación Cultural Claudio Villanueva y quien destacó la gran cantidad de personas que ya han comprado sus entradas que, recordemos, tienen un valor de solamente 1.000 pesos por cada obra a presenciar. Este martes 17 comenzó la venta de entrada y solo en el primer día se vendieron más de 300 tickets para las distintas obras de este Festival de Teatro. Nosotros pensamos de venderlas no con mucha anticipación, evidentemente, primero por el bajo costo que tiene la entrada y segundo, por el hecho de tener tan solo dos semanas a la venta de estos tickets. A partir del día martes, entre martes y miércoles se vendieron alrededor de 550 tickets, para las distintas obras, por tanto hay una muy buena recepción de la ciudadanía con respecto a este Festival de Teatro. Claudio Villanueva informó además que aún quedan invitaciones disponibles para asistir a la obra infantil Pinocho el Muñeco Mentirocho, el sábado 28 a las 16 horas, quedando, eso sí, pocas entradas a disposición, por lo que se llama retirarlas con antelación, para que así toda la familia disfrute de este montaje teatral. Bueno, eso ya quedan muy pocas invitaciones, así que el llamado es acercarse al Centro Cultural, se entregan dos invitaciones por persona para la obra Pinocho el Muñeco Mentirocho, que es una obra infantil que se realiza el día sábado a las 4 de la tarde, en donde la invitación es a toda la familia, y por tanto acérquense rápidamente al Centro Cultural, no quedan más allá de 200 invitaciones, por tanto el llamado es a que se acerquen rápido y retiren esa invitación porque sí ha tenido una entrega masiva. Con el fin de hacer más inclusivo el teatro en Osorno, el municipio repartió invitaciones para esta obra infantil en hogares de menores y también en escuelas rurales, de modo que todos los niños y niñas tengan la posibilidad de asistir a este grato momento de entretención con las aventuras de Pinocho, el Muñeco de Madera, que durante generaciones ha cautivado a todos con su clásica historia. Cabe destacar que las entradas para asistir a este festival de teatro se pueden adquirir en el Centro Cultural de Osorno, en Mata 556, en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, clarificando al director de la Corporación Cultural de Osorno, Claudio Villanueva, que todas las personas cancelan entradas, sean adultos o niños, por lo que se extiende la invitación a comprarlas con antelación, para apreciar así lo mejor del teatro chileno, con montajes teatrales nacionales como son El Muro, El Despelote, Día de la Madre, Art, Taxi y En Terapia, que se van a presentar en el gimnasio del Liceo Eleuterio Ramírez.